5, 4, 3, 2, 1, salimos para derecha 1 más, hacia izquierda 1 más, para izquierda 1 más larga sucia, izquierda 1 más larga sucia, para derecha 2 larga 50, ojo las ruedas frías, para izquierda 3, 3 sucia subiendo No, espera, espera, 3 sucias ahora, ahí subiendo, va, ahora sí, izquierda 3 sucias subiendo, 60 vistos, para izquierda 5, sucias subiendo, izquierda 5, sucias subiendo, para izquierda 3, 50 No, no, no pasó nada, no, no, todo bien, derecha 1 muy sucia, 40, mierda, izquierda 2, 30, para ojo cruza derecha 6, sucio muy roto, vuelve, mucho ojo, mucho ojo, 20 Bien, 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 izquierda 2, 20 hasta rasfondo, 100 100 Creo que vamos pinchados Tranquilo, tú dale, no pares, izquierda 1 más 30 Vamos pinchados Da igual, no vamos a parar, 30 Olvido Para derecha 2 Acabó su rally ya Con derecha 1 más Olvido, te está pinchado Sí, está pinchado 100, hasta ras centro mío Para ojo cruce, tarde izquierda 6 más subiendo Para ojo cruce, tarde izquierda 6 más subiendo, 20 Venga, 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 derecha 3 larga Derecha 3 larga Tras izquierda 4 Izquierda 4, aquí no se acaba nada Para izquierda 4, son 2 Tras derecha 4, ojo al interior, escalera, ojo al interior de la escalera Para ojo cruce, derecha 5, derecha 5, 20 Para derecha 1, 20 Para izquierda 5 subiendo, sucia, sucia Izquierda 5 subiendo, sucia 20 hasta ras centro, mucho ojo Para tarde derecha 6, menos redonda Tarde derecha 6, menos redonda Para ojo, tarde izquierda 6, sucia en cruce Tarde izquierda 6, sucia en cruce Tras izquierda 1 más Y 80, me cago en la puta Venga Vamos pinchados Da igual, derecha 4, sucia 4, sucia Tras izquierda 3, 80 Para izquierda 1 con ras tuyo Tras derecha 2 Con izquierda 1 Tras izquierda 3 Tras derecha 2, tin Derecha 2, tin Con derecha 2 Para izquierda 1, tin Tras derecha 2 más, 60 vistos Venga, todo, venga rápido Izquierda 3 más largo, 80 vistos Para izquierda 1 más, 20 Da igual Izquierda 1, 20 vistos Para derecha 3 Con derecha 1 Y 20 hasta ras centro mío Venga hasta ras mío Con izquierda 1, menos, menos Para ojo, tarde izquierda 6, sucia en cruce Izquierda 6, sucia en cruce 20 Aquí no nos rendimos nunca Izquierda 3 más, 50 Izquierda 3 más, 50 Para derecha 1 Derecha 1 Tras izquierda 2, larga con ras tuyo 20 Para derecha 3, subiendo hormigón Subiendo por izquierda Subimos por izquierda la derecha 3 Con izquierda 2, muy larga Izquierda 2, muy larga Ojo, abrirse Para derecha 6, sucia Subiendo para cambiamos de carretera Nos abrimos para derecha 6, sucia Cambiamos de carretera Tras izquierda 5 más Izquierda 5 más 30 Sucia, sucia 30, venga Bien, bien, bien En derecha 2 más Tras izquierda 1 más 80 Vamos Julio, venga Izquierda 4 4 Tras derecha 2, larga se cierra Sucia Derecha 2, larga se cierra Sin sucia Vamos Derecha 2 Tras izquierda 1, 20 Vamos Izquierda 2 Y 30 hasta ras En derecha 1 más 50 En derecha 1 más 50 Para izquierda 2, 20 Vistos Muy bien, muy bien Para izquierda 1, zas derecha 1 Para ojo izquierda 4, no cortar Ojo izquierda 4, no cortar Con derecha 3 menos Pero ojo izquierda 5, sucia Resbala Derecha 3 menos Pero ojo izquierda 5, sucia Resbala Mucho ojo resbala Venga, venga Muy bien Derecha 4 más 50 Para derecha 1, menos larga Se cierra fin Derecha 1, menos larga Se cierra fin Zas izquierda 6, redonda Se cierra fin Zas izquierda 6, redonda Mucho ojo Para derecha 2 Con izquierda 2, larga Muy sucia, eh Derecha 2 Para izquierda 2, larga Y vente hasta ras tuyo Con derecha 5 más Derecha 5 más 5 más No dudes 80 vistos Venga Derecha 1 más Derecha 1 más Tras izquierda 1 más 50 Para izquierda 2 más 50 Para izquierda 1 más Con izquierda 2, larga Se cierra fin 20 Izquierda 2, larga fin 20 Con izquierda 1, menos Hasta tarde derecha 6 Más cruce vuelve Derecha 6 en cruce vuelve Vale, bueno Jarrucho de mierda 50 Bueno, espectáculo al carallo Derecha 1 más 20 Para ojo derecha 3, ojo fuera Tín Derecha 3, ojo fuera Tín Zas izquierda 5, tín sucia 5, tín sucia Mucho ojo 20, la puta Izquierda 5, redondo Ojo fuera Izquierda 5, redondo Ojo fuera Derecha 1, muy larga Derecha 1, muy larga 20 Para derecha 1, larga 100 vistos Derecha 1, larga 100 vistos Venga, que al coche no le pasa nada Hombre Se que el miedo Derecha 1 más 40 Estar las centrofondo Y 100 Vamos 100 Para derecha 3 Muy bien Muy bien Derecha 3 Tres Hasta izquierda 2 Pero como Que estamos en meta Si, si Estamos en meta Entonces ¿Cuántas notas? Si, se acortó Se acortó mucho esto Hostia puta Yo pensé que me había equivocado Pero estaba bien ¿Cuántas notas? ¿Cuántas notas? Qué susto Bien, bien, bien Tranquilo Bien, también Calma, calma Calma Vamos a ver si pinchamos ¡Gracias!